La magia de la Navidad La magia de la Navidad. Érase una vez una niña que se llamaba Florentina. Tenía nueve años y era rubia con hongos azules. Vivía en una pequeña granja con su familia. Su familia era muy humilde, porque la granja no tenía muchos recursos. Llegaba el día de Navidad y Florentina estaba un poco triste, porque sus padres no podían comprar un árbol de Navidad y regalos. Un día antes de Navidad, Florentina y su familia fueron al pueblo para ver el alumbrado. Cuando iban hacia la Plaza Mayor, la niña vio a un anciano que parecía un vagabundo. Ella se compadeció de él y le preguntó a sus padres si lo podía invitar a la cena de Nochebuena. Sus padres dudaron, pero luego dijeron que sí. Florentina no imaginaba que el anciano no era un vagabundo, sino un rico que buscaba una familia para dejarle su fortuna. El anciano lo pasó muy bien en la cena con la familia de Florentina. El día de Navidad había en el árbol muchos regalos. El anciano se quedó a vivir con la familia de Florentina. La granja prosperó y fueron muy felices. ¡Muy bien!